¡Hola! Soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. La familia real inglesa. Ricos, famosos, viajando por el mundo y viviendo con gran clase. Suena bien, ¿no? Pero nacer con sangre azul no es siempre un paseo por el parque. Tomemos como ejemplo al personaje de la biografía de hoy, la reina Isabel I. Reinó en Inglaterra hace más de cuatro siglos atrás. Hace algunos años, un psiquiatra que estudió los retratos de Isabel concluyó que tenía la clásica expresión de una niña que había sido desvalida e inclusive abusada. No nos sorprende. Su madre fue decapitada cuando Isabel tenía apenas tres años. Vivió bajo la tutela de tres madrastras. Se le nombró oficialmente una bastarda y fue enviada a la cárcel. De algún modo, pudo sobrevivir y protagonizó uno de los capítulos más ilustres de la historia británica. Un periodo de prosperidad económica y creatividad artística. Aunque no dejó herederos, Isabel marcó una profunda huella a toda una era. El periodo isabelino. Un tiempo de esplendor para el imperio británico. Yo, Isabel. Yo, Inglaterra. Isabel, la reina. Sé que tengo el cuerpo de una débil y frágil mujer. Pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Y un rey de Inglaterra. Isabel I, la reina virgen. Isabel I llegó al trono de Inglaterra en 1559, cuando tenía 25 años de edad. Gobernó a Inglaterra durante 44 años, uno de los reinados más largos en la historia de Inglaterra. Isabel I encaró el conflicto de ser mujer y monarca a la vez. Perfeccionó el arte de la diplomacia aprendiendo desde pequeña a hilar su camino a través del tapiz de una vida llena de intrigas, conspiraciones, celos y conflictos. Su infancia fue la clave de su vida. Sus experiencias infantiles la convirtieron en la mujer y reina que fue. La reina que dio su nombre a toda una era. La era isabelina. Isabel era hija de Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Cuando Enrique conoció a Ana Bolena, éste ya estaba casado con Catalina de Aragón desde hacía 18 años. Pero Catalina había fracasado en procrear un varón heredero al trono, haciendo pensar al rey que su matrimonio estaba maldito por Dios y que tal vez Ana podría resolver el problema. Enrique y Ana se casaron en secreto cuando Ana tenía casi seis meses de embarazo. A pesar de todas las afirmaciones de los astrólogos y las plegarias de los clérigos, su tan esperado hijo varón fue una niña, bautizada Isabel, en nombre de la madre de Enrique. Cuando Isabel cumplió tres meses de edad, se le otorgó su propia casa. Así, en una fría tarde de diciembre, se le llevó en procesión al palacio de Hatfield House, en la localidad de Herefordshire. Este palacio sería su residencia principal hasta su ascensión al trono de Inglaterra. A Isabel se le otorgó un personal completo que atendía todas sus necesidades, pero bajo instrucciones de Ana Bolena, María, su hermanastra, también fue enviada a Hatfield para trabajar con una de las damas de compañía de la princesa Isabel. Esto humilló mucho a María, pero obedeció las órdenes de su muerte. María fue muy infeliz y obstinada. Había tensión y celos entre las dos hermanas. María rehusaba tomar su segundo lugar, inclusive a la hora de viajar. Aún así, la vida diaria en el palacio era calmada y controlada con cuidado. Todas las decisiones importantes en cuanto al bienestar de Isabel las tomaba el mismo rey. Lo que debía comer y vestir. Su madre, Ana Bolena, escogía todos sus trajes, ordenando vestidos de damasco blanco y satén verde y amarillo. Sobre sus trajes, Isabel vestía terciopelo negro, bermejo y naranja. Sobre su cabeza llevaba gorros de satén púrpura con encajes de oro. Los detalles eran extremadamente importantes, pues eran una indicación de estatus. Para empeorar las cosas entre María e Isabel, en 1534 fue aprobada una ley, declarando que los únicos descendientes al trono serían los hijos de Enrique, que tuviera con Ana Bolena. El rey pensaba sin duda en los futuros varones que podría tener, pero el destino no lo quiso así, y poco después la vida de Isabel cambiaría de forma dramática. Ana Bolena perdió un varón durante su embarazo. Esto fue demasiado para Enrique. Ana sabía que no tendría otra oportunidad. Sus días como reina estaban contados. Un complot fue tramado para deshacerse de ella. Se cree que la princesa Isabel, de apenas dos años de edad, se encontraba con su madre cuando ésta fue arrestada por adulterio y traición. Ana Bolena fue enviada a la torre. Durante el juicio, Ana fue hallada culpable y sentenciada a muerte. Con su madre ejecutada y el matrimonio disuelto, Isabel fue declarada una bastarda, al igual que su hermana María. Se le excluyó de la sucesión al trono y se le mantuvo aislada del rey, probablemente por su propia seguridad. Durante su creciencia, ella estaba sujeta a plazos y política. Ella era un poder de poder. Cuando era seis, ella estaba exhibiendo naked a los franceses de los ambasados porque ella estaba ofrecido como broma a uno de sus reyes. Y ellos tenían que asegurarse de que la hija no tenía niña en ella. Bueno, imagina eso para una chica sensible. Pasadas dos semanas de la muerte de Ana Bolena, Enrique VIII se casó con Jane Seymour. Jane solía traer a las dos hijas de Enrique a la corte. Ahora ambas eran las bastardas del rey. La rivalidad entre María e Isabel disminuyó considerablemente. María empezó a tratar mejor a su hermana menor. Por fin, el año siguiente, en 1537, Jane dio a luz un varón llamado Edward, el tan anhelado príncipe. Pero Jane murió a los pocos días de dar a luz. Hasta entonces, la infancia de Isabel había sido un cúmulo de crisis e inseguridad. Al fin, en 1543, con el matrimonio de Enrique VIII a Catherine Parr, su sexta esposa, los hijos del rey, residirían en palacio casi todo el año. Isabel, ya con 10 años de edad, podía sentir que tenía una vida más asentada, además de tener una madrastra que de verdad se interesaba por ella. Isabel fue una niña precoz. El secretario del rey la describió tan seria como una mujer de 40. Ya a los ocho años, sabía comportarse en las procesiones y las ceremonias de estado. Cosía bellísimas camisas para su hermano y bordaba cubiertas de libros para su madrastra y su padre. No sabemos cómo le explicaron a Isabel los episodios matrimoniales de su padre, el rey, pero el efecto que tuvieron sobre ella fue profundo. Sin embargo, la adoración de Isabel por su padre fue constante y se fascinaba por su poder y sus riquezas. El hombre que podía destronar al papa, disolver monasterios, cambiar a sus ministros o esposas con solo ordenarlo, componer música y construir bellísimos palacios para ella. Enrique no era un padre ordinario. Para el año 1547, Enrique envejecía aceleradamente y en verdad era muy diferente de la idealizada imagen que tenía Isabel de un monarca benévolo y magnífico, sumamente obeso, de temperamento volátil y sufriendo de mortales coágulos en una de sus piernas. Enrique finalmente falleció. Enrique VIII murió en 1547 y el heredero al trono era el hermano de Isabel, Eduardo, que solamente tenía 10 años de edad. Eduardo era muy joven para reinar, así que su padre antes de morir ordenó un consejo de regencia para gobernar de forma interina. Isabel tenía 14 años. Había perdido al padre que tanto admiraba. Era huérfana. Estaba completamente sola en el mundo y su futuro era más incierto que nunca. Cuando murió el padre de Isabel, el rey Enrique VIII, su hijo Eduardo solamente tenía 10 años. Era demasiado joven para regir Inglaterra. Aún cuando Enrique no había dejado testamento, éste sabía que un consejo de regente sería formado para administrar el reino hasta que Eduardo tuviera más edad. Mientras tanto, Isabel se quedó con Catherine Parr, la viuda de Enrique. Parecía ser un refugio seguro, pero su futuro inmediato estaba lleno de problemas. Edward Seymour, tío del nuevo rey Eduardo, fue declarado señor protector del reino. Éste gobernó al país en nombre de Eduardo. Los Tudores siempre estaban buscando posiciones de poder y la vida estaba rodeada de peligros. Para rodearse de gente de confianza, Edward Seymour nombró a su hermano Thomas a un importante cargo en la corte. Thomas Seymour había sido en otro momento el amante de Catherine Parr. Era un individuo carismático y las mujeres sentían atracción por él. Isabel rechazó las propuestas amorosas de Seymour, pero él permaneció impávido. Su verdadera obsesión era el poder. Su próxima treta fue reavivar su amorío con Catherine Parr, la reina viuda. Ambos se casaron y Thomas se mudó con Catherine e Isabel. And I think he saw the possibility of using Elizabeth as a way to get power. But it was more than that. There were bedroom romps between the three of them, actually, to start with. He deliberately tried to ensnare Elizabeth. He used to go into her room in the morning when she wasn't dressed, and Elizabethan girls and women slept without any night clothes. What they got a nightgown was the thing you put on when you got up. You slept naked within your bed hangings. He would invade her bed hangings, romp in the bed with her. It really was like a tabloid scandal of the day. Finally, Catherine Parr actually then put a stop to it. She found it very disturbing. She could see there was really something improper going on. But she blamed Elizabeth, which is wrong. I guess she had, you know how people are, they always blame the other woman. But it was really her husband that was such a scoundrel. She was an early teenager. He was nearly 40. It was a case, really, frankly, of child abuse. So in these ways, her early life was crucial. It taught her the value of caution, watching your back, getting your own way by stealth, not making great waves. But it also left her with damage around her emotions, around her feelings about sex. Poco después, Catherine Parr moriría durante un parto. Pero Thomas Seymour no se olvidó de Isabel. La buscaba constantemente. Había rumores de que Isabel estaba embarazada de Seymour y que planeaba casarse con él. Pero Isabel había aprendido bien su lección y descartó las historias entre Seymour y ella como chismes londinenses. Las asociaciones entre el nombre de Isabel con el de Seymour la hicieron caer en desgracia y durante 18 meses, su hermano no la recibió en la corte. Parecía que el mundo de Isabel se desmoronaba a pedazos. Su hermano, al cual adoraba, no le hablaba. Sus leales y fieles sirvientes fueron encerrados e interrogados acerca de Thomas Seymour, el primer amor de su vida a quien luego fue ejecutado. Isabel llegó a pensar que había comenzado a repetir los extraños pasos de la danza real de amor, muerte, romance y tragedia, en los cuales su propia madre había tropezado y caído. Era un juego poderoso y altamente erótico, el cual Isabel aprendió a jugar a la perfección a lo largo de toda su vida. Con el tiempo, el escándalo Seymour se desvaneció e Isabel fue una vez más recibida por Eduardo en la corte. María no toleraba vivir en los palacios anticatólicos de Eduardo. Esto causó que Isabel atrajera la atención con sus visitas y su forma de vestir. Entre los coloridos saténes y sedas de las damas de la corte, Isabel se presentaba vestida totalmente de blanco y negro. Estos colores, se decía, poseían cualidades mágicas. En la segunda mitad del corto reinado de Eduardo, John Dudley, el duque de Northumberland, fungió como el protector del joven rey. Pero Eduardo enfermó seriamente. Dudley abrigaba dudas de si Eduardo moría, María, la hermana mayor de Isabel, y una firme católica fuera la heredera directa del trono. Si María se convertía en reina, él se quedaría sin trabajo. Pero si Eduardo moría sin dejar descendencia y María e Isabel murieran, o fueran privadas de la sucesión, entonces Lady Jane Grey sería la próxima en línea al trono. Un complot fue tramado y se convino que Wilford Dudley, el hijo mayor del duque de Northumberland, se casara con Lady Jane Grey. Entretanto, John Dudley persuadió al moribundo rey Eduardo que excluyera a sus hermanas de la sucesión al trono. Cuando Edward murió, su muerte se mantuvo en secreto por dos o tres días, para Northumberland formular sus planes y ponerlos en acción. Lady Jane Grey fue brought very unwillingly to the Tower of London and proclaimed queen, and Mary's supporters rallied to her in Norfolk. And there was a big struggle for the throne over the next nine days, from which Mary emerged victorious and entered London to the most resounding ovation that had been seen in living memory and probably in centuries before that. Lady Jane Grey, el duque de Northumberland, y su hijo fueron ejecutados y María fue proclamada reina de Inglaterra. Isabel dedujo que si jugaba bien sus cartas también sucedería al trono. Elizabeth at this point must have just got her eye on the ball and thought, walk carefully, watch your step, do as little as possible and it will come to you. And throughout her life, that was her policy, masterly in activity, watch and wait. Isabel era una dama formidable, de lenguas a gas y con cierto complejo de superioridad. Para el año 1550 ya administraba su residencia, cuidando todos los gastos. Su costurera le proporcionaba ropas, el vino procedía de Francia y una vez ordenó una nueva mesa hecha con madera de nogal. Pero la mayor parte del tiempo vivía una vida frugal. Escobas para limpiar, una biblia nueva o cuerdas para el laúd eran sus mayores gastos. La mayor parte del alimento provenía de sus campos y las cocinas estaban bien provistas de carnes de varios tipos, aves y también huevos, cebada y trigo. Su dieta estándar era complementada con regalos de admiradores, un cisne, un esturión o perdices. La gente del área la conocía bien, pues ella amaba las caminatas al aire libre, así como cabalgar y cazar en sus tierras. Caminaba impacientemente a lo largo de la galería si el clima era malo y si no estaba leyendo, se le encontraba cosiendo, tocando el clavicordio o bailando. Las experiencias de Isabel durante el reinado de su hermano Eduardo le habían enseñado la importancia de estar siempre en guardia. Durante los próximos cinco años necesitaría mucha fuerza interna como para salvarse de la furia de su hermana María y de los engaños de sus partidarios, que tramarían con plots a su alrededor. Ella sabía que era la heredera directa del trono y ese era un lugar muy peligroso en donde encontrarse. Al principio, el vulgo estaba encantado con la nueva reina, pero el entusiasmo inicial se evaporó rápidamente a medida que sus ideas de volver a convertir a Inglaterra en un estado católico se develaron. Además, cuando María anunció sus intenciones de casarse con Felipe de España, la popularidad de Isabel aumentó considerablemente. Felipe era el regente no solo de España, sino también de Milán, Holanda y el Nuevo Mundo. Su boda con María constituía un peligro para Inglaterra, tragándose su identidad y libertades nacionales en el contexto del enorme imperio de Felipe. Parecía que si la boda se efectuaba, Felipe abandonaría a Inglaterra y la explotaría para su beneficio propio. El plan de María de convertir a toda Inglaterra en un estado católico se puso en marcha. Los primeros mártires protestantes fueron quemados en Smithfield. La perspectiva del matrimonio de María con Felipe dio como consecuencia que se tramara un complot para deponer a la reina María y poner a Isabel en el trono. Isabel fue visitada por rebeldes a su casa de campo. Otros le escribían, pero Isabel tuvo la precaución de no dejar nada por escrito, a pesar de que los rebeldes utilizaban su nombre en todo momento, dada su gran popularidad. Los rebeldes planearon una serie de revueltas nacionales, pero al final entraron en pánico y solamente provocaron un solo alzamiento dirigido por Sir Thomas Wyatt en 1554, el cual casi le cuesta la vida a Isabel. Nada pudo ser probado en contra de Isabel. Wyatt negó que estuviera involucrada. A pesar de que Isabel envió una carta a María protestando su inocencia, fue encarcelada durante dos meses, pero la falta de evidencia hizo que la reina María la pusiera en libertad. Para mantenerla lejos de Londres, Isabel fue enviada a Goodstock, cerca de Oxford, donde fue puesta bajo arresto domiciliario durante 16 meses. Eventualmente, Felipe, que tenía sus propios planes, persuadió a María para que conversara con su hermana. Por entonces, María creía estar embarazada y tenía mucho miedo de morir durante el alumbramiento. Felipe convenció a María que era importante que encarara su muerte reconciliada con Isabel. El encuentro entre María e Isabel fue absolutamente crucial para Isabel. Sin una reconciliación, Isabel no se hubiese convertido en reina y el trono hubiese pasado a la reina María Stuart de Escocia, quien era católica y aliada de los franceses. Felipe consideraba a los franceses como los archienemigos. Para los intereses de Felipe, era muy importante que las dos hermanas se reconciliaran, incluso si el desenlace significaba que la nueva reina fuera protestante. Después del encuentro, se le permitió a Isabel regresar a su palacio de Hatfield, pero el embarazo de María fue inexistente, así como otro ocurrido un año más tarde. Perdiendo interés en su esposa y en Inglaterra, Felipe regresó a España. El año 1557 fue un año pésimo para María. Su campaña contra los franceses fue un desastre absoluto. María se percató que su matrimonio con Felipe había llevado a Inglaterra al punto más bajo desde hacía mucho tiempo. Abandonada por su esposo, cruelmente consciente de ser infértil y sufriendo cada vez más hidropecia, María se dio cuenta que su hermana Isabel estaba ganando la contienda. Al final, María proclamaría que Isabel la sucedería en el trono con la condición que Isabel mantuviera la fe católica romana y pagara todas las deudas de la corona. Isabel aceptó los términos rápidamente. María murió a las 7 de la mañana. Elizabeth estaba sentando a leer bajo un árbol de hoja en el gran parque de Hatfield. Y ella vio a los consejeros viniendo hacia ella y ella sabía qué iba a venir. Y ellos se acercaron a ella y aconsejaron a ella como su reina. Y ella no podía hablar por unos minutos. Y ella se acercó en el grado y ella dijo, en latín, esto es lo que el Señor hizo. Es maravilloso en nuestros ojos. Y ella se volvió a la casa y comenzó su trabajo de asociar a su consejo. Seis días más tarde, en medio de mucho regocijo, Isabel se trasladó a Londres como la nueva reina. Isabel tenía 25 años. Hasta ese entonces había sido declarada ilegítima, huérfana y acusada de traición. Sin embargo, se mantuvo leal a su brutal padre. Ahora era reina de Inglaterra. Isabel tan solo contaba con 25 años de edad. Era alta, de cabello castaño rojizo, lo que le daba a su cara una apariencia impactante. No temía en absoluto a causa de la responsabilidad que le tocaba asumir. Después de años de espera, en 1558, fue proclamada reina de Inglaterra. Isabel era repentinamente el centro de la atención, empuñando el poder supremo, elogiada, lisonjeada y buscada por todos aquellos que querían favores. Isabel se regodeaba después de tantos años en peligro y aislamientos. Le gustaba levantarse temprano y si el clima era favorable, salir a tomar vigorosas caminatas. Luego regresaba a realizar el papeleo de la corte. Isabel era autocrática con sus ministros. No les permitía ningún tipo de confianzas o impertinencias y también era impredecible. Su mal genio era notorio. Isabel se retiraba a su habitación y leía hasta que se calmaba. En las mañanas, cuando no se celebraban reuniones, se ocupaba del papeleo de Estado, pero frecuentemente gustaba de hacer tiempo para bailar. Media docena de entusiastas bailarines siempre la animaban. Para Isabel, el parlamento era un mal necesario. Ella creía que había sido elegida por Dios para gobernar a Inglaterra, así que sentía que sabía lo que se debía hacer mejor que nadie en el reino. Por supuesto, ella consultaba con sus consejeros expertos, pero nadie le podía decir qué hacer. Lógicamente, el parlamento no compartía el punto de vista de la reina. Muchos eran partidarios de su reinado protestante, pero no se iban a quedar sentados aprobando sumisamente sus pedidos y esperando sus órdenes. Antes de discutir y debatir, el parlamento le dirigió un solemne discurso, urgiendo a la reina que se casara y tuviera un heredero. Isabel se molestó mucho. Su respuesta fue cortés, pero firme. Agradeció al parlamento su preocupación y les aseguró que nunca tomaría por esposo a alguien que fuera perjudicial a sus intereses. I think she has a duty to her subjects to marry because only by marriage can she keep her dynasty alive by providing an heir. Given her absolute refusal to surrender her independence, her absolute refusal to be somebody else's wife and therefore somebody else's subordinate, she is remarkably effective in tantalizing men with a prospect of marriage to her, flaunting, if you like, her availability in order to win major diplomatic advantage. El único contendiente serio de los afectos de Isabel era Robert Dudley, hermano de Wilford Dudley, quien fue ejecutado junto a su padre por el complot de Lady Jane Grey. La relación especial entre Robert e Isabel sería duradera, a pesar de los muchos malentendidos entre ellos, pero Dudley tenía un serio impedimento. El problema era que Dudley se casó. Se casó a una señora llamada Amy Robsart, a la que se mantuvo en su estación en Warwickshire, pero ella estaba ahí bien, ella estaba vivida y ella era una joven de 26 años que no mostró señores de la deslizamiento. Ahora, Amy fue descubierta al pie de una volante de las estaciones con su neco broken. Dudley se encontraba con Isabel cuando llegaron las noticias de la muerte de Amy. Isabel despidió a Dudley de la corte hasta que el reporte del forense estuviese terminado. 18 meses de chismes maliciosos pusieron a Isabel y a Lord Dudley bajo sospecha. Había rumores de asesinato. Un veredicto de muerte accidental fue proclamado debido a que no había evidencia de lo contrario. La manera en que la esposa de Dudley murió hizo que Isabel cambiara de parecer. Si Amy hubiese muerto dormida, Isabel y Dudley hubiesen estado libres de toda sospecha, allanando el camino para su matrimonio, pero las circunstancias crearon un futuro incierto. Las constantes dilaciones de la reina para casarse y proveer un heredero al trono se hicieron elocuentes cuando Isabel enfermó gravemente de viruela en el palacio de Hampton Court. Con esta crisis y con tan solo cinco años de reinado, el futuro se tornaba incierto. Si Isabel moría, habrían por lo menos cuatro aspirantes al trono de Inglaterra. La más probable de todas las propuestas era María la Católica, reina de Escocia. Mary Queen of Scots was Elizabeth's cousin on the other side of the family, the Catholic side. She was debarred from succeeding, but what that meant was that as a Catholic she was always the focus of any plots to unseat Elizabeth and bring the throne back to the old faith. So Mary called herself Queen of England You either feel that she was a very romantic figure wrongly used by this cruel Queen Elizabeth or you feel that she was a fatally misguided woman who at every single point of her life took the wrong decision. En 1568, María la Católica huyó a Inglaterra para salvarse de sus súbditos protestantes, entregándose a la piedad de Isabel. Inmediatamente, Isabel puso a María la Católica bajo custodia mientras una comisión examinaba su culpabilidad en el caso del asesinato de su esposo Henry Durnley. María la Católica fue prisionera de Isabel durante 19 años. Durante todo ese tiempo los ingleses católicos conspiraron para liberarla. Pero fue la conspiración liderada por Sir Anthony Babington la que le costaría la muerte a María la Católica. María la Católica de Isabel La mujer, la queen de England, constantemente involucrada en plots contra Elizabeth, Elizabeth's advisors estaban diciendo a ella, «Look, madame, hay una manera para esta mujer, está en suerte, está en suerte, está en suerte en moderno parlance». Y Elizabeth couldn't bring herself para hacerla, couldn't bring herself para signar la warrant. Ella está intentando evitar decisiones que limitan her freedom, que lockan her into patterns, for example, into a war in which she has an enemy who will not make peace until they're ready to make peace, or to execute a cousin after which there isn't a cousin to make decisions about. So I think Elizabeth really is crippled psychologically into a position where she is one of the least decisive of English monarchs. Aun cuando María la Católica fue prisionera de Isabel durante 19 años, las dos mujeres nunca se conocieron. Isabel finalmente llevó a María a juicio en 1586 por estar involucrada en la conspiración de Anthony Bambinton. María condujo su propia defensa, pero fue hallada culpable de una conspiración para asesinar a la reina. María la Católica fue decapitada en 1587. Había ahora un aspirante menos al trono real. Con la muerte de María la Católica, Isabel pasaría a una nueva era, una época que eventualmente se llamaría la Era Isabelina. Durante la década de 1570, el reinado de Isabel continuó siendo objeto de los temas acerca de su matrimonio y la sucesión, la religión y las continuas tensiones entre Francia y España, pero cualquier crítica acerca de su mandato o su capacidad en la toma de decisiones claves fue hábilmente encubierta. Al mismo tiempo, sus habilidades para promocionar a Inglaterra y a su reinado fueron cuidadosamente administradas y así, poco a poco, la idea de Gloriana y la reina virgen fueron emergiendo. Although she wasn't conventionally beautiful, Elizabeth was extremely vain. She had 2,000 dresses, she wore many wigs later on in her life, she loved wearing loads of jewellery and she adored flattery in any shape or form. She was very sensitive about her portrait being painted because she didn't want to appear to be ageing in any way and she was 25 when she came to the throne and that's not, that wasn't in those days considered particularly young. So, after a few disastrous attempts by portrait painters to portray her image, most of which she ordered to be destroyed, she asked Nicholas Hilliard around 1572 to make an image of her that would serve as a copy for all other painters to follow and this was done right up until the 1590s and it wasn't until after her death that any portraits emerged of her showing any signs of age. El culto a Gloriana parte de la habilidad de Isabel de cultivar el apoyo de todos los sectores de la sociedad británica. En un deliberado intento por suplantar al calendario católico, Isabel reemplazó los días santos con celebraciones y festividades que rememoraban su ascensión al trono y la ideología de la reina virgen. 1578, a royal progress to Norwich. That's when this imagery of the virgin queen first appears. Yet, what does Elizabeth do with it? She turns it into her own. She uses this imagery in her later years and makes that great image of Gloriana, the virgin monarch, a thing which people remember about her as her central idea. So you see what's happened. She's taken something which other people have tried to push on her and turned it to her own advantage. That's the sort of flexibility which was the secret of Elizabeth's genius. Isabel sentía la atracción por Henry, el duque de Anjou de Francia. A pesar de su diferencia de edades de más de 20 años, el matrimonio entre ambos fue seriamente considerado. Cementaría una alianza contra España y tal vez proveería un heredero al trono. Pero Robert Dudley, aún el favorito de la reina, estaba en contra de la idea. Al principio sólo parecía ser un poco de romanticismo platónico, pero para el año 1579 la situación era mucho más seria. Las partizaciones dijeron a Elizabeth que no puedes casar a Anjou. Es católico y eso es simplemente imposible. No podemos permitir que esto suceda. Y hay en realidad una escena en el cáncer privado cuando Elizabeth se rompió en lloros. Creo que ella ve esto como su última chance. En 1579-80 ella estaba en sus 40 años nunca hubiera otra chance de niños. Y esto lo golpeó a un nivel personal. Así que no hubo una alianza con Francia por medio del matrimonio. Isabel se daba cuenta que pronto tendría que actuar en cuanto al tema de España. Inglaterra había vivido en paz los últimos 30 años. El comercio se había revitalizado y los barcos ingleses navegaban los siete mares y las indias orientales. Pero allí se encontraron en conflicto con España y Portugal, los cuales regían por todo el mundo y ejercían el monopolio del comercio. Sir Francis Drake, el más famoso y exitoso de los marinos isabelinos, navegó alrededor del mundo en el navío Golden Hind. Entre los años 1577 y 1580, durante su viaje pasó por el Estrecho de Magallanes, enfadando a Felipe II de España, quien se sentía soberano del Estrecho. En 1588, la Armada Española navegó al Canal de la Mancha, pero los ingleses liderados por Sir Francis Drake los esperaban. Los navíos ingleses eran más nuevos, pequeños y más rápidos que los galeones españoles. Además, la flota inglesa estaba mejor armada. Los ingleses infligieron terribles pérdidas con el enemigo. Los galeones que escaparon navegaron hacia mal tiempo y tan solo unos cuantos trastabillaron hasta España en una humillante derrota, una victoria para Inglaterra y el protestantismo. Teman tiranos. Siempre he pensado que, entre ustedes, como pueden ver, este momento no es para mí un juego. Europa, que se atreva a invadir los límites de mi reino. La reina envejecía. La era isabelina ahora era vista como una era de victoria, de cultura y de descubrimientos con Isabel a la cabeza. Pero la verdad es que Isabel hizo poco para propiciarla. Su talento promovía el cambio y todo se centraba en su persona, Isabel la mujer, Isabel la reina. Elisabeth es una tristeza de la persona para estar en este gran age de descubrimiento. Sie hates change. Sie resistes change. Sie no es responsable para ninguna de las grandes cambios. If you think of one of the glories of her reign, the plays of Shakespeare, almost all the great plays of Shakespeare were actually written under James I, her successor, who saw more plays in the first year of his reign, ordered more plays to be performed at court than Elizabeth had done in the last 30 years of her reign. There's no known warmth in her relationship with the great musicians and writers of her age. She is much closer to the pen men, to the bureaucrats and the people who actually manage her finances. I don't see any reason to deny that Elizabeth herself was quite a philistine. Isabel no solamente era una experta para promocionarse, sino que también se percató que cuando uno vive en un país pequeño, se debe tocar con un tambor grande. Uno de los tamborileros más destacados de Isabel fue Sir Walter Raleigh. Era un hombre carismático con mucho talento y personalidad. Fue Raleigh quien viajara al Nuevo Mundo y fundara una colonia en Norteamérica llamada Virginia en honor a la reina. Durante 10 años, Raleigh fue uno de los favoritos de Isabel, pero pronto llegó la desilusión. Cuando Raleigh conoció a otra mujer, fue el fin de la carrera de Raleigh en la corte. Isabel lo retiró del patrocinio tan rápido como Sir Raleigh podía cambiar el tabaco de su pipa. Su relación nunca se recuperó, pero aún Robert Dudley, el eterno favorito de Isabel, estaba a punto de morir. El regocijo de Isabel por la victoria de la flota inglesa fue seguido por la tristeza. El gran amor de su vida, el Geraldo de Leicester, Robert Dudley, moriría pocos meses después. Hasta el día de su muerte y a pesar de que casó con otra, el Geraldo de Leicester permaneció como su más leal amigo. Dudley había trabajado muy duro a su lado, organizando su armada y ejército mientras duró la batalla contra España, pero Dudley sufría de fiebres recurrentes. Decidió viajar a lo que se conocería hoy como un lugar de descanso, pero murió en el camino a los 55 años de edad. En su testamento y última carta que Isabel siempre conservó en su mesa de noche, Dudley le dejó una pieza de esmeraldas y diamantes y un collar de 600 perlas. Pero Dudley le debía miles de libras y la reina insistió en que su viuda le vendiera sus efectos personales para pagar la deuda. Isabel mantuvo su esbelta figura y su tremenda energía más allá de sus 60 años. Con un cuidadoso camuflaje, Isabel escondía los embates de la edad madura. Incluso sus cortesanos más jóvenes, la generación de relevo, podía sin gran esfuerzo unirse al gran juego de amor con la reina. Solamente un hombre fue capaz de ir más allá del juego. Este fue Robert Devereux, el heraldo de Essex, el hijastro de Robert Dudley. Isabel se fijó en Robert en 1586. Robert se había hecho un hombre alto y bien parecido. Para Isabel, Robert Devereux era lo que todo hombre debía ser, buen mozo, encantador y un líder carismático. Pero también era voluntarioso, arrogante y petulante. Este le pedía dinero prestado a Isabel e incluso en más de una ocasión perdió su compostura. Isabel lo perdonaba constantemente, incluso cuando sus consejeros tuvieron que intervenir para que Robert no se violentara hacia ella. She really must have loved him so much and it was only when like a really evil child he was driven in some kind of madness to raise a rebellion against her that she had to act against him because as she said to him, whatever you do against me as a person, as a woman, as an individual, I can forgive whatever you do against England merits instant death. Devereaux fue juzgado por traición y condenado a muerte. Isabel firmó la orden de ejecución y en el día que fue llevado a cabo Isabel se sentó en su alcoba a oscuras y lloró. Ya para entonces Isabel sabía que su fin estaba cerca pues se sentía cada vez más débil. Repentinamente enfermó y los rumores de una rebelión la deprimieron. Luego, para aliviar una dolorosa hinchazón, su anillo de coronación tuvo que ser cortado de su dedo. Unas semanas más tarde, Isabel anunció que ya no quería seguir viviendo. Como era su costumbre, no fue sino hasta que ya se encontraba moribunda y sin aliento que dejó saber que James VI de Escocia debería sucederla en el trono. Isabel tenía 60 años de la guerra La guerra se encontraba en el trono. La guerra se encontraba en el trono. Isabel tenía 69 años de edad cuando murió en Richmond. Su cuerpo fue trasladado a Whitehall, en el Támesis, para su funeral en la abadía de Westminster. Durante la procesión, la esfinge sobre el ataúd, completamente ataviada con todas las joyas y enseres de la reina, parecía tan real que provocó los suspiros, desazón y lágrimas de los londinenses. Su tristeza fue tremenda. El arzobispo de Canterbury condujo al servicio funerario. Los coros cantaron y la congregación lloró amargamente. Durante 44 años, Isabel I había reinado a Inglaterra, provocando la ira de muchos con su terquedad, desconcertando a otros con sus cambios de parecer y frustrándolos con su indecisión. Isabel, la reina, dejó a su país con todos los problemas que también había ignorado. La falta de fondos, las terribles medidas de impuestos, el resurgimiento del puritanismo y las continuas demandas del parlamento. Jaime VI de Escocia, el hijo de su vieja enemiga, María la Católica, reina de los escoceses, ya iba en camino a Londres. Muy pronto tomaría su lugar como el rey de Inglaterra. Pero Isabel, la mujer, siempre será recordada como la reina, cuya extraordinaria vida representaba de alguna manera al corazón de su país. Isabel permaneció en el trono de Inglaterra durante 44 años y 4 meses. En junio de 1998, la actual reina Isabel sobrepasó la longevidad de su antecesora, reinando a Inglaterra durante 47 años. Solamente 4 monarcas han reinado por más tiempo. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!